Cuando hay un mar Cuando hay un mar que iba creciendo siempre me inculcaban Antes de comer tienes que dar las gracias Antes de dormir rezale a los santitos Cuando tengas dudas pregunta a Diosito Busca fuerzas divinas pa' que te protejan Y aquellos consejos que bien se recuerdan Pero con el tiempo me fui dando cuenta Que no era el Señor en quien servía la mesa Que yo nunca tuve un ángel de la guardia Que de tantas veces que anoche rezaba Nunca hubo respuesta del Señor del cielo Yo fui muy creyente y hoy con tanto infierno Veo que Dios se ha ido de nuestro planeta Tal vez no hay remedio pero yo la neta También lo olvidé como él me olvidó No hay bendiciones Viene la suerte la que me ayudó La vida es cabrona o tal vez conmigo No quiso ser buena, no sé los motivos Tal vez es el diablo, quizás el destino Tal vez no fueron suficientes gritos Y Dios no me oyó cuando tanto pedía Cuida a mi hermanita que está enfermita Con tantos problemas el mal te invita Tuve más desgracias pero no me agüita Y en silla de ruedas yo salí adelante Después de aquel día en que murió mi padre ¿Dónde estaba Dios? Cuando le suplicaba Que ayudara al viejo y no se lo llevara Tal vez yo lo entiendo pero no pretendo Y quiero saber qué más hay en el cielo Después de esta vida que todo se acaba Esperen que sigan y miren para arriba Que aquí están en llamas ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.